Bueno, y a petición del público, de los clientes, por aquí el cafecito, no es cosecha, no es tiempo de cosecha, pero hay cafecito, hay pepitas ¡Ay, ay, ay! ¡Señor! ¡Buenas, buenas! Este gerraco, un conductor de wheelies, vean, porque aquí haciendo deporte, entonces como les decía, en medio de café, cacao, miel de abeja, un cliente nos pidió colinito de plátano, vean, que quiere sembrar platanito en la finca, entonces este es el colino, aquí podemos ver la migelerita cargada de colinos, un colino de plátano, 200 colinos muy hermosos, con tanta carestía, sembrar comida